Cierra nuestra Navidad, sea arbolito y anuncia, con mis adornos y mi voz, el gran amor del buen Jesús. Cierra nuestra Navidad, sea arbolito y anuncia, con mis adornos y mi voz, el gran amor del buen Jesús. En una ocasión se piensa en la verdad, sin darse cuenta de lo que Él nos quiso dar. Cierra nuestra Navidad, sea arbolito y anuncia, con mis adornos y mi voz, el gran amor del buen Jesús. Cierra nuestra Navidad. 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 Cierra Navidad. Cierra Navidad. Cierra Navidad.